Y ahí pusieron la carátula de la Casa Blanca y hasta ahí llegó la transmisión. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿realmente hay preocupación en la Casa Blanca por el auténtico estado de salud de Joe Biden? Bueno, pues debería haberla. Vamos, que este hombre no está bien de la cabeza y no es una crítica política, sino es una realidad. Es algo más que evidente y claro que la debe haber porque, entre otras cosas, aparte de los muchos errores que ha cometido, como el que acabas de mostrar hace un momento, bueno, los periodistas ya se están preguntando cuándo comparecerá Joe Biden en rueda de prensa. Si tenemos en cuenta que Trump compareció más o menos cuando se había cumplido el mes, los 30 días de su toma de posesión, y Obama a los 20 días ya hizo una comparecencia de prensa él solo. Entonces, la Casa Blanca no quiere dar fechas, no contesta sobre el asunto y, oye, parece bastante normal viendo el estado de salud de este hombre que cada día está peor. Es decir, que en tu opinión son conscientes de su estado porque, justamente por eso, nunca le dejan comparecer solo, siempre tiene a alguien de apoyo por si acaso. Bueno, yo creo que son conscientes y somos conscientes todos, porque incluso el lenguaje corporal de Biden, no sé si alguien ha tenido alguna persona, supongo que la mayoría de los que nos escuchen habrán estado cerca de alguna persona pues con Alzheimer o con algún tipo de demencia senil, se darán cuenta que el movimiento errático que tiene Biden es el típico de una persona enferma de este tipo. Ahora solo queda por saber, por lo que está claro para mí o para nosotros, lo que está bastante claro, solo queda por saber cuándo se aplicará la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos que otorga el poder a la vicepresidente con otros altos funcionarios de la Cámara para inhabilitar a Biden. Lo que es evidente es que toda esta campaña electoral que hemos visto muy extraña por culpa de los confinamientos y del virus y tal, lo que ha servido es, entre otras cosas, para esconder a Biden y que las comparecencias públicas fueran las menos posibles para que esto se viera lo menos posible, claro. O sea, que tú das por hecho que Kamala Harris está calentando en la banda porque van a acabar inhabilitando a Biden. Yo lo doy por seguro, por seguro. Además están tomando otro tipo de decisiones, como la que hemos publicado hoy también, que es un tanto extraña. Nosotros nos preguntamos si tendrán el mismo problema todo su equipo cercano, porque, por ejemplo, hoy por el asunto de Navalny, del opositor ruso, nos hemos enterado que la Casa Blanca o Estados Unidos ha impuesto una prohibición a Rusia o sea, ha impuesto una prohibición por la que se prohíbe vender armas a Rusia. Y Rusia se ha quedado, en Rusia el gobierno ruso se ha quedado alucinado porque ya ha contestado que llevan sin comprar armas a Estados Unidos desde 1945, no se entiende. O sea, es una serie de medidas las que se están tomando desde ese gobierno ya con Biden en mal estado de salud como está mental y tal, un poco extrañas, la verdad. Y oye, ¿y cuál es la respuesta que dan en la Casa Blanca cuando los periodistas preguntan acerca de esta situación? Simplemente evaden la respuesta. Bueno, ya se hablará, ya se confirmará, en breve, bueno, ya veremos y tal, pero es una respuesta que evaden dar. O sea, simplemente se ha hablado otra cosa y ya está, se cambia de tercio sutilmente para evitar, es que tú imagínate, tal y como estás tiemblo, una comparecencia, una comparecencia él solo ante la prensa en la Casa Blanca. Si el día, bueno, si tenemos el ejemplo este del vídeo que hemos sacado ahora o el ejemplo del otro día de Texas cuando dice, ¿qué hago aquí? Me pregunto qué hago aquí y tal, bueno, pues es muy, lo más normal, no sé si te has dado cuenta que siempre, en casi todos sus vídeos siempre tiene a alguien al lado y casi siempre es Kamala Harris la que está detrás como para evitar que el hombre este meta la pata, claro. ¿Y no es un poco preocupante, Javier, que el hombre más poderoso del mundo, el que lleva el botón nuclear en el maletín, no esté en plenitud de facultades? Es más que preocupante y de hecho hubo una, por decir, una propuesta del propio Partido Demócrata para que ese botón nuclear, por así decirlo, dependiera de más gente y no solo de él. O sea, fue el propio Partido Demócrata el que ha sido el propio Partido Demócrata el que ha propuesto algo así. O sea, nos encontramos, lo que está claro es que nos encontramos ante una marioneta. Este hombre es una marioneta que ni siquiera iba a ser candidato porque si todos recordamos, tanto, creo que era Kamala también y Bernie Sanders, incluso Bernie Sanders llegó a tener en las encuestas del Partido Demócrata muchas más posibilidades que cualquiera para haber sido el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos y se colocó a Biden delante en teoría diciéndole a Sanders que él podría hacer y deshacer por detrás. Es decir, yo creo que han puesto un monigote sobre todo por lo raro que ha sido incluso la propia elección, vamos, raro, no por el fraude que ha habido, para lo que pudiera pasar pues que estuviera este de delante y sin más. Creo que es un personaje completamente amortizado dentro del Partido Demócrata y les da absolutamente igual lo que puedan pasar. Es como el puñeco de pim pam pum. Y un último detalle, ¿por qué sois tan pocos los medios que publicáis estas cosas? ¿Por qué el resto de medios no tocan el asunto? Pues no lo comprendemos, la verdad, porque es algo sumamente importante y además ni siquiera en este caso Biden tiene muchas cosas que esconder, lógicamente, pero me parece que en este caso es de lo único que sufre que no es culpa. Si este hombre está enfermo, pues está enfermo. Lo que me da la sensación es que como ha habido un apoyo tan descarado por parte de los medios de todo el mundo para que Biden sea presidente y lo siga viendo, bueno, ensalzando unas virtudes que desde luego para nosotros no tiene, esto, pues ahora mismo es que estamos, parece que lleva un siglo, pero estamos a prácticamente el segundo mes desde su toma de posesión. Entonces, yo creo que no interesa decir, miren, señores, el presidente al que hemos estado apoyando todos está senil, pero no es que esté senil de la campaña electoral aquí, es que debe llevar más tiempo senil. Además, tienes que tener en cuenta que la biografía de Biden es bastante curiosa porque tiene mucho en común con Pedro Sánchez, porque, por ejemplo, debe ser que los globalistas estén un poco de acuerdo, los socialistas, porque Biden llegó, o sea, ascendió políticamente gracias al suegro, como Pedro Sánchez, e incluso llegó a, en su carrera de derecho, llegó a plagiar trabajos, e incluso llegó a plagiar un discurso cuando intentó iniciar la carrera presidencial en el ochenta y tantos, intentó plagiar un discurso de un líder laborista británico, creo que era Faris, bueno, no Faris, es el de ahora, no recuerdo el nombre, pero se plagió un discurso de un líder laborista británico, es decir, nos encontramos ante un personaje que yo creo que está amortizado, creo que se está ocultando porque realmente no se puede decir que se ha estado apoyando como presidente de Estados Unidos a un hombre que está enfermo y ahora lo que le estarán dando es la mejor salida de aquí a un tiempo, me imagino que dejarán un tiempo prudencial, pero vamos, yo personalmente tengo claro que Biden no va a ser presidente durante los cuatro años porque no está en condiciones simplemente, no está para serlo. Pues veremos qué es lo que ocurre, don Javier Villacorta, director del Diestro, enhorabuena por contarnos lo que otros no nos cuentan y gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchas gracias Javier, muchas gracias. Un saludo. Señor Bermejo, ¿qué opinión le merece este tipo de informaciones? Gracias.